Quimera, quimera, en la esquinita está quimera Atrás de la silla, se movió ahora para una bomba No puede ser Ahí, ahí, ahí Enrolla otra de pizas Y entre el side, piquete Entre el side, llame No, 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 yo estoy bien aquí ¿Dónde? Aquí, ahí, ahí, ahí ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? No, 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 yo estoy bien aquí De la otra anda, por aquí No, 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 no Está apurado, está apurado ¿Dónde está? Ahora, baja aquí de cámara Baja aquí de cámara Y ahora me voy a hacer brincar Ay, mío, ahí no está el 100 en el soportico a la derecha ¿Dónde? ¿No lo veo? Cárate, cárate, cárate A la derecha Puede ser No puede ser No puede ser el acero Le doy un puto cartuchazo Va, pa, ño Le vi, le vi Le vi, mero le vi la vida No, finga Ahí Bueno Aquí Bueno No Casi Casi Un poco lo matan No No Bueno 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 Pasaron a la derecha Tiene una alzaia, a cere posiblemente haya otro más dentro del sábado uno arriba y medio muerto salió uno aquí no 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 ¡Muerto el bug! La sofi en la puerta. La puerta en Clutch. No, 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 no. La puerta en Clutch. No, 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 no. No, no, no. No, no. Vamos al lado mío, ¿qué haces? Te vamos a matar. ¡Luego! 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 ¡Ahí tenía! ¡La puerta! Ya tenía mano. Estoy dentro de side. Estoy dentro de side. Es un juego. No hay que caer. Voy para entre, eh, eh. El side está limpio. Vamos. ¡Lanza, blanza! ¡Ahí no me paseo! No te lancas. Ya no. Yo creo que hay caca nada más. No hay 3, hay 3 Tengo la madre ¿no? ¡Papá pobrecito! Vete, hijo mío entraron Ah, 3 montes Te murió ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¿Está arriba? A ver si hay bomba ya Pilar posiblemente Pilar, Pilar es cero Está ahí, está tocado Déjeme el mío Pilar está el último Pilar Ahí va, ¿tienes a buscar? Ahí es el PT1 Venga ¿Qué? 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 Ok, pava Me estoy carriando literalmente a los yuma ¿Dónde? No hay mala vuelta, no se me estoy para dentro o no Está aquí ¿Fuera parece? Pero tú también está ahí, está aquí en el botón de la puerta No hay otra, no hay otra. Bueno ¡Vamos! 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 ¡Y me mata! ¡Maita la ley! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Vamos! 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 con el blanco y blanco arru Consumer blanco eh, blue, gay, que queda, se va a plantar ah, esta tumbado, tumbado se parece para delante de salir, que locura no se ha ido a instalar la Twitch esta en 3x Twitch no, la luz mira la alba se han agarrado el sol esta aqui tengo uno en la puerta de baño, si no puedo hacer eso mira la lioi estupido a plantar miren muerto el orio ahi ah, salio el... ah, se los puso los buenos se los puso los duro se los puso los buenos no odia ah, no se jodió que estupido, va va, 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 va a matar un hacker, que estupido es no se los puso no, no se puso va a matar un arma para matar un arma va a matar un arma ¡Suscríbete al canal!